Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daeminium Desde Draken San, servidor Eredur, para continuar por aquí con Daebou Nuestro pequeño arquerito Eh, sí que, a ver, hay mucha gente que el tema del arquero no les gusta Eh, pero, bueno, como ya os dije en su momento Me da un poco igual, más que nada porque quiero, quiero jugar con otro personaje, vale Quiero jugar un personaje nuevo Al margen de estar haciendo mis cosas habituales con el, con el personaje principal, vale Pero, pero, a ver si me entendéis Es necesario todo Eh, eh, esto nada Esto nada Podría haber limpiado el inventario antes, no es por nada Esto no me va a goler Este sí Este no Este ya dijimos que no Porque me gusta el que llevo Esto no Daños aumentados en un 6 con 21, me quedaba con ese No 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 Daños más 5 No Y tú No Vale, perfecto Ya está Ya tengo esto un poco más organizado ¿Y este? ¿Por qué lo guardo? Porque sí, ¿no? Vale, ya está El único objeto que me sirve es ese Bueno, pues vamos a continuar por aquí haciendo las quests Que tenemos unas poquitas Eh, me dijisteis lo del tema de por qué no subía el personaje directamente Haciendo Q Y, o sea, yendo directamente a la ciudad arrancada de Cardoon Y haciendo allí Qs Sinceramente, o sea, la idea es jugar el personaje No sé, me apetece Me apetece revivir la historia Por si acaso ahora entiendo algo más que no entendí en su momento Despertar de los muertos Los muertos se levantan en los pastos de Swerfield Y no sabemos por qué ¿Qué ocurrirá si superan nuestras defensas? Bajo nuestros pies se encuentra la mayor tumba de toda la región Entra de las catacumbas y ves si también allí reina la profanación Si se confirma si me temores traenme huesos u objetos de los no muertos Debemos descubrir qué magia maligna ha obrado esto De verdad, cuando estás recién despierto No te pongas a leer, Ignacio Porque no te sale Y ya está Venga, podemos Vamos a ver Por aquí me van a dar otra misión Esta es la... Lo de las cámaras estas Que hay que conseguir las espadas y todo eso Criaturas no muertas se alzan ante las murallas de Kingshill Hemos de actuar La maga del círculo Cali me ha hablado para decirme que encuentre la tumba del legendario rey Eredur Ayúdame y traerme una copia del mapa de las tumbas que se hayan en las catacumbas Ok Pues esto está Vamos para adentro A ver Misiones Informa de tu hallazgo a Merry Merry Christmas Vale, pero... Pero es el del otro pueblo Ya iremos Ya iremos Ahora mismo no me interesa Los buenos estornudos Vale, tenemos que ir hacia abajo También me podría poner yo una de las misiones que tengo ahora mismo activas Vale Aquí está Conseguir los huesecicos Madre mía He tirado eso por inercia, eh O sea, pero por inercia Por ahí dura Espérate que estoy jugando con el... Me tengo que hacer, eh He tirado todas las habilidades como si estuviera jugando con el mago 100% Bueno, la velocidad de ataque que tiene ahora el... El arquirito está... Está bastante fina, eh Vamos a lanzarle esto No, no he mirado exactamente para qué sirve esta habilidad Creo que lo conmociona Venga Recupera un poquito de esto Ahí, perfecto Espera un segundo porque no sé exactamente esa habilidad para qué servía Me la dieron en lo último Dice Lanzo una red de caza que aturde a todos los enemigos en su radio de acción durante 3,5 Vale, sí Entonces sí, es para aturdir De diles de piel Venga Perfecto Bueno, estar mismo con este hombre va... Va bastante bien Va fino Vamos a mirar por si hubiera algo más por aquí Por limpiar el mapa completamente Porque ya que venimos Oh, una gemita Maravilloso Tragata Yup Me gusta lo del salto Lo que pasa que me parece que... Es un poco... Un poco mejorable a lo mejor la animación No sé Venga, vamos a soltar por aquí un poco Vale, maravilloso Me encanta cuando no travieso Vamos a conmocionar a todo lo que haya por ahí Porque si no, me voy a comer demasiado daño, creo yo De hecho, me he comido ya bastante daño de más A ver, trae Dos quedan, ¿no? Vale No ha sido el mejor pool, ¿eh? Me noto que... A ver, estoy un poco denso con el arquero Porque no tengo la fluidez que tengo con... Con otros personajes Lo cual es lógico, ¿no? También, por otro lado Pero... Pero no tengo... No tengo la misma fluidez O sea, me noto que... Me tengo que pensar un poco Qué es lo que tengo que lanzar en cada momento Y eso, pues... Me debilita Como guerrero Vale, a lo mejor me acabo de encerrar yo solo Vente para acá Un poquito para acá Un poquito de conmoción Vale, 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 vale Esto está, esto está Esto está Un poquito aquí Vale, perfecto Y esto es muy de morse, ¿eh? Por lo que estoy viendo Que es muy como el mago A ver, si... Si la idea del mago también me la conozco Lo que pasa es que me muevo menos, coño, que... Que un reloj parado O sea, es que me quedo siempre en el sitio ¿Qué le vamos a hacer? Soy un poco así Cuando juego con este tipo de personajes Que debería tener un poco más de movilidad Pues me da por quedarme clavado Completamente en el sitio Pero... Pero, no obstante Oh, tesoro abandonado Por favor Give me something Vale, una matista Eh... Aquí Venga, vale Podríamos ir a recolectar más cosas, ¿sabes? Pero bueno Vamos a... Vamos a hacer esto Eh... Tesoro Tesorito Ahí Si puedo sacar un poco Pues... Mejor Todo lo que pueda encontrar Bienvenido sea Oye, la conmoción Dura... Dura bastante, eh No es por nada O sea, porque dos segundos y pico Son muchos segundos, eh Vale, ya está Empotrado Da un arco nuevo Prosigamos Aquí viene un pull Le he dado al segundo botón por inercia Vale Vale Te mueras Vale, perfecto Fijo que ahora el cinturón este me viene bien Aumentos de punto de vida de 29 Me viene bien Solo que todavía no me lo puedo poner Vale Cofrecito y para adelante También me apetecía hacer ya un... Un vídeo Haciendo... Pues eso, partida normal Puesto que hemos tenido ahí un par de capítulos Que hemos estado hablando del banco de trabajo Hablando un poco también de... De páginas que os pueden servir para... Para mejorar Etcétera, etcétera Y tenía ganas De hacer un pequeño cambio No entiendo cuál es el agro que tienen estos tíos Porque es que me vienen desde Parla, macho Vale Perfecto Vale, con esto Deberíamos completar, ¿no? ¿O qué? Espadas conseguidas 15 de 15 Vale, perfecto Una cosita menos Ahí no sé para qué lanzar la conmoción Pero bueno Echada está Anda que... Vaya... Vaya buena habilidad Has lanzado tú Venga Ya está Perfecto Huesecico Esto para acá Esto aquí Para que no os mováis mucho Y esperéis un segundito Que enseguida estoy con vosotros Venga Muerto Y muerto Perfecto Hola, Daed Me tienen fichado En todas las cuentas Así me gusta Venga Vámonos Ferranfa Te agradezco mucho que me saludes Pero... Estoy grabando Luego... Luego te saludo yo Venga Otro cofre No es que haya mucho Aquí Pero bueno Yo que sé Hay probabilidad de que haya ganzúas y tal Y siempre viene bien Vámonos Venga Otro pequeño pull Los huesecitos pequeños Esos que decían Esos creo que solamente los dan los arqueros ¿Eh? No me hagáis mucho caso Pero... Que me da a mí que sí ¿Y por qué he lanzado eso ahí en el suelo? Pues no lo sé Para... Para no darle en la vida a nadie Por eso lo he echado ahí Anda Que ya me vale Vale 10 de 10 Ya está Perfecto Venga Vamos a mirar Tengo un punto más Con un punto no puedo hacer nada Así que de momento Nada de habilidades Y por aquí que tenemos Las sombreras estas Que están bien Bueno El aumento de valor de armadura Estaba bien también Pero bueno Yo que sé Prefiero quedarme con lo otro Y todo lo demás de momento Nada Eh... Llévalo los hueseos pequeños Y las espadas Vale Pues venga Vámonos Entregamos Y ya de paso Entregamos también la La quest de Del otro pueblecito En un momento Ya que estamos Why not Venga Vamos a venir para aquí A Grimaston Ciudad 50 de cobre tío De verdad que te prometo Que en otro momento No me picaría tanto Pero ahora mismo De esos 50 me juecen Vale Que no estaba allí Bueno Que no estaba allí Era muy relativo Si estaba Pero había una sopita De niño Había sopita Vale Volvemos a King's Kill 13 plata Tío Que pasta Pero que pastuzo Venga Vamos a fundir Tengo algo para fundir Esto no Tengo para fundir Vale Y mercancías Esto fuera Esto fuera Ya está Esto fuera también Más 19 valor de impacto crítico Evidentemente me va a venir mejor Y esto del aumento De 29 Pierdo 13 años Pero bueno Yo que sé Gano bastante en puntos de vida Que no es una estadística Que me importe demasiado Sinceramente Casi que Casi que me quedaría Con los 3 de daño Esos O sea Cuanto más daño Y velocidad Que tengamos Casi que mejor No he mirado todavía Cuáles son las estadísticas Principales Del Del arquero Pero Tiene que andar por ahí Por el tipo de personaje Que es No No por otra cosa Pero lo miraré Os lo agradezco Daebou Agaton Señor del orden Concededme una visión clara De la creación No En este momento No hay ninguna magia maligna Sea lo que sea Lo que está reanimando a los muertos No lo han hecho con armas malditas Ni con sus huesos Mi saber libresco No nos será de ayuda En este asunto No Apenas hay una magia maldita ¿Sabes? Agaton Nos es propicio Una vez de mis sacerdotes Ha descubierto que entre los refugiados Se encuentra un miembro del culto de Nefertari Llamado Willy Buscad algunas señales Las catacumbas Con las que se reconozcan Estos conjurados Y hacéos pasar por uno ante Willy Tal vez logréis Sacarle algo Esta misión es nueva Esta misión ya la hicimos Este es Benjamín Tiene cara de Benjamín De ser una persona joven Con barba Los paladines del orden Partieron hacia Slipmoor Debido a los disturbios de la zona Y ahora la cripta del rey Está plagada de los miembros De un culto Que quieren minar nuestras creencias Detener su resurrección De los muertos Vale Esto es lo de los Resucitadores Nefertari El culo Uy el culo El culo de Nefertari Pa Viaje ahí No El culto de Nefertari Que bueno Pues se están empezando a dar cuenta Que está Así que el mapa es ilegible Se nos acaba el tiempo Kali dijo que debemos darnos prisa Creo que iría yo mismo a buscar la tumba Mientras tanto Vos ayudad al padre Fidelis Y a Rutina Flint A contener a los no muertos Daebou Vale Rutina Flint Este asunto me da muy mala espina Los muros y los arqueros Son de gran ayuda Contra los no muertos Ante las puertas Pero ahí abajo en las catacumbas Todavía quedan miles enterrados La desapareciente del supremo sacerdote No podría haber ocurrido en peor momento El supremo sacerdote Cabeza de la iglesia de Agaton Ha desaparecido Sin él en Kingshill Falta la voz de la moderación Y la sensatez Su sabiduría y calma Nos hace mucha falta Dadas las circunstancias Entró en las catacumbas Con la maga del círculo Kali Escoltado por tres guardaespaldas Y no se ha vuelto a ver a ninguno de ellos Buscad al supremo sacerdote Y traerlo de vuelta En el tingle y pute Y el aire Porque el lío de chico La boca del terreno ¡Ah! Mierda ¡Ay! Cuando el café llama a tu puerta Pues así estoy yo ahora mismo Vamos a ponerles aquí Un buen regalo Bueno, nos vamos a sacar la diaria En brevas Así que ni tan mal Venga Vamos para allá Joder Pues mira Ah, vale Si son arqueros A estos no Ya les puedo lanzar lo que quiera Que me va a dar igual Una poción Y un champin Un champiñak Kaiden, el cazador Venga, Kaiden Dispara 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 Ahí, así me gusta Vale Vale Quedamos ahí un segundito Que voy a terminar Mi labor Con este hombre Vale Perfecto ¡Oh! Un ojentito bueno O probablemente bueno Buah Subida de nivel Esto es maravilloso Subida de nivel de sabiduría Vale Me puedo permitir recibir un poco de daño Porque hay pelotas de vida ahora mismo Para aburrir Escudo tachonado Venga, vamos a ver Un nivel de sabiduría Otro para ataque ¿Cuánto nos hemos puesto ya? 57 a 67 ¿Es mucho daño? No, no es mucho daño Pero está bien Solamente puedo superar uno De cada O sea que Bueno En este nivel Solamente me permiten eso Daños más 14 Pues está fino Está fino el cinturón Lo vamos a utilizar Y esto Daños 24 a 35 Daños de este objeto Aumentados En un 19,43 Pierdo la velocidad de ataque Del 17 A ver 1,11 Estamos en punto de corte ¿Vale? En 1,11 Y con esto estamos en 1,31 Que estamos en el otro punto de corte Mirad la diferencia De un daño a otro O sea de una velocidad a otra Se nota considerablemente Y estamos hablando de 3, 8, 11 puntos de daño de diferencia No me interesa cambiármelo No me interesa Pego bastante más Porque pego más rápido De la otra manera ¿Veis? Ese por ejemplo Si hubiera tenido el otro arco No Ya os digo que no lo hubiera conseguido Espérate recoge esto Ignacio por favor Recoge los objetos Que todavía los necesitas Para vender Necesitas Pasta Necesito 10 por lo menos De oro Creo que eran para O 5 A ver Por aquí un guardaespaldas Muerto A ver ¿Dónde puedo ver ¿Dónde puedo ver los puntos de corte De los personajes? ¿En el vídeo? En el vídeo Precisamente lo tenéis Y en la página En el foro O sea Hay muchos sitios Donde están los puntos de corte Y están los puntos de corte Ya no solamente los personajes Sino los puntos de corte Por habilidad No todas las habilidades Tienen los mismos puntos de corte Eso es importante saberlo Hay habilidades por ejemplo Que no tienen punto de corte No se ven afectadas Porque son instantáneas Etcétera Así que Os puse todo el conocimiento Encima de la mesa Dae ¿Por qué estás matando todo esto? Si es una mierda Por coger experiencia Básicamente ¿Vale? Ahora mismo Mi diferencia de nivel Si os acordáis Seguro que estuvimos viendo en el vídeo Mi diferencia de nivel Con respecto a estos bichos Es nula ¿Vale? Es igual O superior en un nivel Es decir Somos de level 14 Los dos Con lo que Realmente esta zona Dentro de poco Va a dejar de ser productiva ¿Vale? Dentro de poco Voy a empezar a tener Penalizaciones Con lo que no me va a interesar Pero De momento Si me puedo llevar de aquí Un level 15 Para la siguiente área Pues bienvenido sea Porque total Vamos a tener que bajar A matar Al rey Eredur Muérete Pero hay teleport Creo Hasta la segunda Hasta el segundo nivel Creo No me hagáis mucho caso Lo mismo no Vale Bueno Me llevo un golpecito De gratis Pero no pasa nada Está Todo medido Vale Ahora si vienen más Venga Soltamos eso ahí Vamos un poquito Para atrás Ahí Perfecto Ya está Es que es Es muy bueno El arquero Yo que sé Me acuerdo Que me estuviste diciendo El otro día Que a nivel de las Q Se discrimina bastante Al arquero Y no sé Y no sé A ver Me imagino que el resto El mago Por las áreas De El AOE Vale O sea Lo que son los ataques De área Y Lo que son los Los mecánicos Por el tema De las De las torretas Los guerreros Por el tema De el aguante Son en preferencia Pero Pero un arquero Un arquero Que Vamos Un arquero Un cazador Que esté bien Esto parte la pana Yo no sé Vale Esa no la tenía que haber utilizado Ahora Es el momento Ahora sí Vale Siempre que tengáis por delante Algunos que estén en verde Es un buen momento Para poder utilizar La habilidad Si no No la utilicéis Porque se queda en el primero Vale Informa sobre los guardaespaldas Muertos A la rutina Flint Venga Vamos entonces a King's Hill Por tres puñeteras monedas de plata Cabrones Que me vais a sacar No es mal que me ha sacado Una de oro completa En este rato ¿Sabes? Pero Venga coño No me jodas Sale muy caro Tío El transporte Soy pobre Ya no soy premium Decía el otro día Un Un compañero Que por qué no Me ponía premium Y me dedicaba nada más Con un personaje A ver Realmente Sería lo suyo Lo que pasa es que no quiero Echarle ya más premium A esto Paso Así que han matado con magia Los guardaespaldas Del supremo sacerdote Esa calidad es tan maga Como los miembros del culto Perfido De Nefertari Hay que poner al corriente Al príncipe Alfred Él también ha ido a las catacumbas Para buscar la tumba de Heredur Voy tras él Vos seguid buscando El supremo sacerdote Ok Y ahora por aquí Y ahora por aquí A ver que me das Daniel 10 Pega Ok Que dos de los guardaespaldas Que acompañan al supremo sacerdote A las catacumbas Están muertos Empieza a preocuparme De verdad Es la cabeza De nuestra iglesia El sucesor de Agathon Como guía espiritual De nuestro país Lo habrán secuestrado Los miembros del culto De Nefertari A él y a la maga Kali O es la propia Kali La que ha tendido Una trampa Al supremo sacerdote Pues va a ser lo segundo Mister Si el supremo sacerdote No se encuentra En las catacumbas Sabréis de bajar A la crista del rey Daebou No estoy muy seguro De que podría estar buscando allí Y menos con lo peligrosa Que se está poniendo Con esos muertos andantes Os lo ruego Buscad al supremo sacerdote En la crista Tal vez si Kali Se encuentren allí Salvate al supremo sacerdote Ahora es cuando Nos enteramos De la traición de Kali Haciendo ahí Spoiler del bueno Si entro por aquí Tengo un teleportal Al principio No recuerdo Puedo bajar Al siguiente nivel Saltándome todo esto Correcto 9 monedas de plata Que me estás contando Tío Putos careros Vale venga Cóbratelo Madre mía Madre mía Madre mía Careros Estas misiones Antes evidentemente Te las hacías un poco Con Con El pene Porque simplemente Cogías Y le metías a esto Pues eso Un par de viajes Y ya está Venga Perfecto Ya está Te metías ahí Un par de viajes Y listo Y te encontrabas En dos segundos En la zona Que te interesaban Pero macho Que se ha puesto esto Un poco tenso Uh Que me doy Venga Los levanta De dos en dos Este O sea que Cuanto antes No lo quitemos Mejor No es por nada Madre de dios ¿Ha juntado aquí Peña o qué? Venga Vamos a limpiar Un poco la sala Vamos a limpiar Un poco la sala Porque madre de dios Amigo 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 Venga Uno menos Oh Un objetito De esos ricos Un objetito Rico nudo Acaba de caer ahí Puedo llevarme Un poco de daño No pasa nada No pasa nada Está más que controlado Tú deja De levantarme Gente Anda Puedo tanquear Ahora mismo Hay muchas pelotas De vida En el suelo Oh yeah Objeto legendario A ver Que me has dado Más 87 Valor de impacto crítico Muy fino Y daños Más 6 Me parece Maravilloso ¿Para cuándo? Level 18 Cuatro niveles Todavía para poder utilizarlo Gracias Lo mismo Entre cuatro niveles Ya no me sirve Para nada Lo habéis Pensado eso Por un casual Venga Aquí me aparece Como Como que Se entrega aquí La quest ¿Será arriba A lo mejor? ¿O qué? Ah no Coño Es el muerto este Joder tío Es que no se distingue Busco otra pista Del supremo sacerdote Venga Vamos a seguir buscando Pistas del supremo sacerdote Ahora una oreja Ahora un brazo Ahora una pierna Madre de dios A los buenos ataques ¿Eh? Venga Un viajecito Perfecto Seguimos por aquí Que viene apuntada Esa flecha ¿Eh? Justo donde la quería Joder Que desastre De vez en cuando Algunas de las flechas Tío Yo lo sé Y entiendo que Que haya gente En su casa Que esté diciendo Tío Ya bueno Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? De vez en cuando Tengo que lanzar Una flecha De esas de mierda Para que Pueda decirme yo A mí mismo Es verdad Soy muy malo Venga Esto por aquí Nos convencionamos Un poquito Así no me estorban Ya está Estupendo ¿Qué me ha dicho? A continuación Habla con el padre Fidelis En Kingshill ¿En serio? Vamos a ver Un poquito A ver Cómo está Cómo está Eredur De tocho Para hacerlo Con el Porque con el Mecánico Me costó muy poco A ver qué tal Con el arquerito Cazador Ignacio Cazador Ya lo sé Pero me sale Arquero Tío Es que es un arquero Podría ser un cazador Con ballesta Pero es que es un cazador Con arco Pues un cazador Con arco Es un arquero Yo que sé Me baso en la lógica Aplastante Venga Todos estos por aquí Te mueras Vale Perfecto Así farmeamos también Un poco Mientras tanto Que total Me viene bien Vale Vamos por aquí Uy Qué cerquita ha estado eso Esto es algo Que nunca entenderé ¿Por qué Mientras que estoy atacando Aquí Me están viniendo Tíos De todas las direcciones O sea Hay un script O algo Que activa Que activa esta zona Porque no es normal O sea No debería De estar generando Agro Como para que me ataquen Los arqueros A aquel lado ¿Sabéis? Ha habido ahí Un retroceso En el tiempo Se ha metido En un DeLorean El tío ese Y de pronto Ha resucitado Ahora un Nefertani Ah vale Que estaba aquí atrás Digo No sé Me ha resucitado Un poco extraño Que lo acaba De tumbar al suelo Y de pronto Resucita Joder A ver el del DeLorean Venid aquí Venga Nos hacemos con este Que así ya me dan Un Me dan otra especial Del día ¿No? O no cuenta No ha contado No entiendo Por qué eso No cuentan Para Como enemigos Elite Si a fin de cuentas Llevan Llevan su área Y todo No sé Ya que estoy Voy a terminar De limpiar esto Tío O sea Yo que sé Por los loles Barrita y media Nos queda Y Y Ahí A pastar Hola Traigo una nueva edición De la enciclopedia En carta Dios Pues mira que bien Esto ha ralentizado Algo Vale Quitarle lo que se dice Quitarle no le quito mucho Oh Que estoy sin esencias Menos le iba a quitar Sin esencias Venga Nos quitamos un poquito De su dirección Vale Pues esto va a ser cuestión De rotar y rotar Y rotar ¿No? Parece ser No te paras Ni nada No te gusta Ya es casualidad Macho Que cada vez que le pongo Lo de las setas Se tenga que parar Tío A ver Joder Y no las pisa Maravilloso 10 de 10 Por la hitbox Y es inmune A esto Vale Vale ¿Por qué corre ahora más? Vale Venga Vamos por la mitad de vida Esto va bien Eso ya no va tan bien Me comí ahí un Un volondrio Venga Venga Ven Vente para acá Se para justo delante Tío Eso no sé si está pensado Para que sea así O O O Es casualidad No 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 Vale No estaba preparado Tío Es que Ha sido Demasiada casualidad ¿No? I got no Concentration Venga Venga A ver Un cuarto de vida Chaval Los dos sabemos Que vas a morir Solo es cuestión Del cuando Pero Lo sabemos Esto va a ser Cuestión de insistirte Un poquito Madre mía A tu casa Venga Perfecto Lo he hecho por el objeto Más que nada O sea Porque me interesa A ver si cayera algo Tío Daños más cuatro Aumentos de punto de vida 121 Daños críticos Más 12 con 42 Pues entre los dos Los dos anillos Estos que me han caído Están bastante bien Para que no vamos a engañar Lo que pasa que Nivel 18 Y nivel 17 Luego si eso Empezaremos a utilizarlos Para luego más tarde ¿Sabes? Bueno Vámonos entonces de aquí Vamos a la ciudad Y listo Bueno Hemos matado a Eredur De una forma bastante digna No está mal Me ha gustado Así que Vamos a entregar la misión Subimos al level 15 3592 De la fuerza de combate Esos valores Que no sirven para nada Y que aún así Están Y existen No sé por qué Venga Esta bolsa es del supremo sacerdote Debe de haberla tirado Para que la encontrábamos Y lo buscábamos Así que iba de camino A la tumba Eredur Como el príncipe Aldred Que es lo que busca En el supremo sacerdote El príncipe de sangre real Y una maga en el sarcófago De Eredur Oh no Escapanor La espada sagrada de Agaton La espada escápanor Se le concedió Al primer rey Eredur Es el símbolo De la unión Entre la iglesia de Agaton Y la casa real No solo tiene un valor simbólico Considerable Sino que también Es un artefacto poderoso Mirad si la espada Está en la tumba de Eredur Ok Pues eso No va a ser hoy Y me han dado Disparo múltiple Hmm Me parece Me parece bien Me parece muy bien De hecho Vale Vamos a poner ahí Y dos puntitos que tengo Para meterle algo Que no me va a servir Para nada Es que La de Atravesar el objetivo Es que es muy buena Es que esa es muy buena El coste de concentración De la red de caza Como ahora mismo Lo estoy utilizando menos Que lo que es el tiro reflejo Yo creo que le voy a quitar La concentración A esto De momento Más que nada Porque lo estoy utilizando Más que la otra Así que Vale Lo dejo por aquí chicos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Bio